Pasen, pasen que hay mucho que ver Disfruten este viaje que les vamos a ofrecer Nuestro cole es magia e imaginación por doquier Anticreatividad se conjugan pa' hacernos crecer Juntos y unidos formamos un gran equipo Lo verdadero y esencial también es bonito Autosuperación y compañerismo Nunca dejes que te juzguen, tan solo sé tú mismo Somos solidarios, nos encanta compartir Entrégale a los demás lo mejor de ti Súmate a nosotros, déjate acompañar En nuestro abrazo siempre encontrarás un hogar Tecnología sí, pero nos ha de emocionar Miramos el progreso con ganas de avanzar Descubrir, experimentar, soñar, amar Llave para que la ciencia encuentre su lugar Jugamos, nos reímos, como no nos divertimos Para ello necesitamos contar contigo En nuestro pequeño universo, cada uno con su instinto Marca la diferencia siendo distinto I need some sleep You can't go on like this I try counting sheep But that's what I always miss Everyone says I'm getting down too low Everyone says You just gotta let it go You just gotta let it go You just gotta let it go Inglés, francés, o la lengua que desees aprender Nuestro idioma habla de la importancia del querer Compite, supérate Nunca olvides que también puedes perder Aquí nos queremos Respetamos Convivimos juntos Todos somos hermanos Ven, te esperamos Con el amor de un niño Los alumnos de cuarto se despiden con cariño Subtitulado por Jnkoil